¡Hola, hola! Soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del toque, donde narramos textos periodísticos de excelencia, sin peque ni leque leque. Suscríbete a nuestros canales en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y recibe cada semana la alerta de un nuevo episodio. ¡Queremos escucharte! Envíanos un mensaje de voz a través del número de WhatsApp más 1-442-822-4901. Episodio 75. ¿Por qué ha caído el valor de las divisas en el mercado informal cubano? Texto periodístico Pavel Vidal Alejandro. En los últimos días, el valor del peso cubano respecto a las divisas ha experimentado una apreciación en el mercado informal. ¿Qué puede estar sucediendo? Desde el 17 de mayo de 2024, la tasa representativa del mercado informal de divisas cubano presentó una inflexión en su trayectoria. Después de cuatro meses de incrementos consecutivos en el valor del dólar y del euro, la TRMI ha estado cayendo en los últimos días. El anuncio del restablecimiento de los servicios de remesas a la isla a través de Western Union, el pasado 9 de mayo, y la cercanía a un valor cerrado, 400 pesos por un dólar, pudieron influir en las expectativas, el llamado sentimiento del mercado. Se ha conformado así un nuevo balance en el consenso y en la actitud de los participantes del mercado. Un número creciente de personas ha empezado a considerar que el precio de las divisas estaba excesivamente alto y optó por vender antes de una posible caída. El comportamiento acelera la disminución de la tasa representativa del mercado informal y ejemplifica el fenómeno de las profecías autocumplidas. En el boletín anterior del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, ONFI, se resaltaba que la oferta y la demanda de divisas no habían reaccionado este año a las transformaciones en el valor de la tasa de cambio. Aunque el peso cubano se había depreciado un 40% en los últimos cuatro meses, más de 100 CUP, aún había una gran cantidad de personas dispuestas a pagar un alto precio por las divisas en el mercado informal cubano. El aumento de las tasas tampoco había representado un incentivo suficiente para que más personas se animaran a vender divisas. Sin embargo, desde mitad de mayo el panorama cambió y se produjo un incremento notable en la oferta de divisas, de acuerdo con la muestra monitoreada en espacios virtuales. Para graficar, te digo que se distingue un pico en la oferta de divisas en mayo. El pico es superior al de diciembre de 2023, pero menor que el de agosto del año pasado. En los dos casos anteriores, el aumento de la oferta de divisas, tal como se espera, también condujo a una reducción de su precio. Los factores fundamentales que explican los desequilibrios internos y externos de la economía no han variado para nada. Por tanto, no se debería asociar la inflexión actual de la tasa representativa del mercado informal con una modificación de la tendencia. Durante los últimos cuatro años, el valor del peso cubano ha presentado una permanente tendencia a la depreciación, que es consistente con el elevado déficit fiscal. La excesiva emisión de pesos cubanos, la contracción de la producción nacional y las exportaciones, la creciente dependencia de productos e insumos importados, la dolarización, la emigración y la inflación generalizada y persistente en los mercados. La tendencia del valor del peso cubano en el mercado informal ha reflejado, y lo seguirá haciendo, los desequilibrios fundamentales de la economía. Sin embargo, es normal que los mercados se aproximen a su valor de equilibrio de manera irregular, con desiguales velocidades en la trayectoria de los precios, con excesos y ajustes, así como que alternen períodos de calma con mayor volatilidad. En los mercados de divisas y financieros, el proceso de ajuste del valor de equilibrio es más tormentoso debido a la variabilidad de las expectativas, la especulación, los comportamientos de rebaño y las sobre reacciones. Overshooting. Los modelos macroeconómicos del ONFI sugerían que una tasa alrededor de 400 pesos por un dólar era consistente con el tamaño de los desequilibrios previstos para 2024 en la economía cubana. La tasa se estimó a partir de la magnitud del déficit fiscal presupuestado para este año, del estancamiento del Producto Interno Bruto, PIB, del aumento de la cantidad de dinero en circulación y de la tasa de inflación doméstica e internacional. No obstante, los escasos datos del primer cuatrimestre y las nuevas crisis del obsoleto y descapitalizado sistema eléctrico nacional apuntan hacia un empeoramiento de la situación económica para los actores económicos, lo cual tendría un reflejo en la tasa de equilibrio para 2024. El crecimiento del turismo se ha ralentizado, las exportaciones de bienes quedaron por debajo de lo esperado. ¿Y la zafra azucarera? Bueno, la zafra azucarera sigue sin lograr la estabilización de la producción nacional. Por ejemplo, al cierre de febrero de 2024, el desbalance en el presupuesto del Estado acumuló más de 20 mil millones de pesos. Desafortunadamente, todavía no se ha dado el número definitivo del PIB de 2023, después de estimarse una caída del 2%, y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, o NEI, detuvo las estadísticas trimestrales del indicador. Son muchísimos los vacíos informativos que dificultan medir con mayor precisión la magnitud y la evolución de la crisis actual en Cuba. Mucho menos se entiende la estrategia del gobierno para reactivar y estabilizar la economía. Con tal opacidad en los datos económicos y en las políticas, es mucho más complejo aproximar el valor del equilibrio del mercado. No debe asombrarnos para nada que la tasa de cambio informal en su trayectoria sea víctima permanente de la incertidumbre innecesaria. El cambio en la trayectoria de la tasa representativa del mercado informal, en mayo de 2024, se ha producido sin que el toque dejara de publicar la tasa en su página web. Tampoco sin que otros sitios similares lo hiciesen. Se recibieron varias opiniones a través de las redes sociales que solicitaban una pausa en la publicación de la tasa representativa del mercado informal. Algunos usuarios sugerían esta pausa para probar que el toque no era responsable del alza continuada en el valor de las divisas. Otros usuarios, porque pensaban que la decisión detendría el alza. La corrección del mercado ha ocurrido tal y como habíamos previsto y fundamentado, sin necesidad de hacer algo con la publicación de la tasa del toque. Los movimientos más recientes de la tasa representativa son otra evidencia, basada en datos, que sirve para mostrar la autonomía y aleatoriedad con que se mueve el valor informal del peso cubano. El mercado informal de divisas en Cuba vuelve a mostrar rasgos de un mercado descentralizado y competitivo. Los participantes operan, pues, bajo la condición de precio aceptantes, aunque algunos usuarios alberguen la ilusión de poder controlarlo. Solamente el gobierno cubano tiene herramientas de política económica, fiscal y monetaria, sobre todo, y puede implementar reformas para estabilizar y cambiar el rumbo de esa tasa de cambio. Mientras no lo haga, la tasa de cambio seguirá mostrando el precio del inmovilismo, del continuismo y de la incertidumbre en Cuba. Has escuchado Historias al Oído, episodio 75. ¿Por qué ha caído el valor de las divisas en el mercado informal cubano? Texto periodístico, Pavel Vidal Alejandro. Coordinadora, Laura Roque Valero. Narración, Luis Miguel Cruz, El Lucho. Gracias por tu sintonía.